Experiencia significativa, competencias pedagógicas y productivas rurales, el camino a la excelencia. Esta experiencia se viene desarrollando en la institución educativa y rural del municipio de Aguadas Caldas hace más de tres años. Parte de la modalidad agropecuaria de la institución, gracias al tamaño de las instalaciones, al recurso humano y financiero otorgado por el Comité de Cafeteros y al compromiso de docentes, estudiantes y comunidad en general. Se han alcanzado objetivos como el fomento de las técnicas reproductivas en los PPPs a corto, mediano y largo plazo. La promoción de la cultura del emprendimiento desde el aula de clase con apoyo interinstitucional en prueba del mejoramiento de la calidad de vida rural. Se han realizado prácticas pedagógicas agropecuarias que dinamizan procesos de aprendizaje significativo en forma mancomunada, aplicando las diferentes fases de los proyectos en los procesos productivos de la institución, minimizando hacia el impacto ecológico negativo en las actividades agropecuarias y proyectando la institución a nivel comunitario, promoviendo nuevas técnicas de producción capaces de proyectarse a nivel familiar y regional. La población objeto del proyecto es la siguiente. Se benefician 237 estudiantes, 115 hombres y 122 mujeres, 17 docentes, 4 administrativos, un promedio de habitantes de la comunidad de 1.200 personas que de manera indirecta se benefician con las nuevas prácticas y técnicas de producción. En su mayoría son personas dedicadas a las labores propias del campo. El grado de escolaridad alcanzado es de primaria y de secundaria. La institución cuenta con un predio de 10.4 hectáreas, instalaciones pecuarias como porqueriza, establo, galpones y estanque. 6.5 hectáreas en pasto estrella, quipullo y blaquiaria. 2 hectáreas en café, banano y hortalizas. .9 hectáreas en zona protectora de aguas y suelos con afloramientos propios los cuales son utilizados para consumo humano y uso agropecuario. Cuenta con seis sedes orientando los ciclos de preescolar. Primaria en cinco sedes y en la sede central, además, secundaria y media técnica, articulada con encena y en proceso de articulación con el programa Universidad en el Campo. La comunidad es de tradición religiosa, solidaria y emprendedora. Se evidencian resultados de la experiencia referidos a. Semovientes en etapa productiva, 11 hembras entre 2 y 5 años, de las razas Holstein, Pardo Suizo, Jersey, F1 obtenido por mejoramiento genético. Gallinas ponedoras, 200 aves en etapa productiva con un porcentaje del 90% de postura. Mil alevinos en etapa de levante destinados a la ceba. El objetivo general de esta experiencia es integrar procesos pedagógicos productivos agropecuarios gestados desde las prácticas educativas cotidianas que se repliquen a la comunidad en procura del mejoramiento social, económico y ambiental de la región. La institución se ha posicionado así como la más productiva y sostenible en relación con instituciones agropecuarias de la región. La comunidad se ha identificado plenamente con los proyectos propuestos en la institución educativa, lo que los ha impulsado al cambio tecnológico en los sistemas de explotación y ha contribuido a apoyar los procesos educativos. El proceso de aprendizaje, evaluación y seguimiento del desempeño de los estudiantes y los proyectos es permanente y se reflejan los resultados obtenidos en la producción, lo que es verificable en los registros pedagógicos y productivos de los proyectos. Los avances se registran en el libro de proyectos y se materializan en la sostenibilidad en el tiempo, en el incremento del tamaño, en la producción y los avances tecnológicos significativos en la institución.